A toda la gente que nos está viendo en internet un saludo cordial, un abrazo muy grande de parte de Agresor Bacano que se la estén soñando allá en sus casas, en sus países lejanos Hola, yo soy Lorena de Agresor, quiero darles un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo Y no olviden, larga vida al metal Esto es Telemedellín, bien